Y hoy se celebra el Día de los Reyes Magos, y una de las tradiciones extranjeras que es acogida desde hace muchos años en Ecuador, es la Rosca de Reyes, en todo el mundo también. Carlos Julio Grumendi nos presenta varias opciones que tenemos para adquirirla y compartir en familia. Se trata de una tradición que nació en Europa, y en el siglo XVI llegó a América del Sur. Fue heredada por los romanos a los países europeos. En Ecuador, el roscón o Rosca de Reyes es un manjar que se elabora en diferentes panaderías. Antonio Pérez, chef del Hotel Oro Verde de Guayaquil, nos recibió en el área de la cocina, y nos mostró cada uno de los ingredientes que se utilizan para preparar la Rosca de Reyes. Pérez nos dice que luego de tener la mezcla, se procede a efectuar una trenza, luego decorarla y llevarla al horno por 30 minutos. Sin embargo, cuando vemos ya lo que es las fechas, llegamos alrededor de entre 8.000 y 9.000 unidades. El valor es acerca, está alrededor de los 9.50, sí, por rosca. Es un solo tamaño que estamos trabajando. En cambio, en Panadería, California, la producción para el 6 de enero incrementó en 25.000 roscas. Germán Mendoza nos cuenta que se ha elaborado roscas rellenas de chocolate y otras de manjar. Lleva crema pastelera, lleva almendra y lleva higo. Tenemos un precio de 9 dólares y la más pequeña, 7 dólares. Otro sitio que nos ofrece este manjar es el Hotel Continental. José España, junto a su personal, proceden a mezclar cada uno de los ingredientes en la batidora. De allí esperan que la masa repose para posteriormente armar las roscas. Bueno, este año, pues, aproximadamente, estamos preparando como 3.000 roscas y su valor, pues, es 9 dólares con un centavo. Es un precio cómodo para que se acerquen todas las personas, pues, a degustar esta tradicional rosca de reyes. Opciones para que, junto a sus seres queridos, compartan la tradicional rosca por el Día de Reyes. ¡Qué delicia! Y pasamos a otros temas. Barcelona y Liga Deportiva Universitaria ya cuentan...